Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sara. Aquí estamos, en la sección de toros. En Olivesa, ¿no? No, perdón, en Castuera. En Castuera, perdona, sí. En la finca el Chinatal de Francisco Cáceres. A ti que te gustan tanto los toros, hoy vamos a estar cerquita de ellos. Como tú bien dices, hablando de las curas en esto que ves aquí. Esto es un cajón de curas. Esto es, ahora mismo, estamos viendo el ganadero, nosotros no queremos molestar mucho. Bueno, pues esto aquí es donde se curan los toros y también se hacen los afeitados, que siempre lo tenemos que decir. Mira quién viene por ahí, no sé si lo empiezas a ver. Bueno, pues esto, aquí se hacen los afeitados y te decía que siempre se tienen que decir, bueno, pues, reglamentarios, a ver si se nos va a venir encima. Cuidado yo, quiero que hoy tengamos mucho cuidado en todo lo que hagamos aquí. Oye, menudo... Quizás si nos echáramos un poquito para atrás. Menudo visto grande, es eso, ¿no? Sí, el animal no entra porque nos está viendo a nosotros. Yo me gustaría que nos echáramos un poquito para atrás. Y yo lo que quiero es comentarte, mira, le abren aquí, parece, o cree que va a salir. Ah, le han engañado, claro. Claro, para que pueda entrar. Y esos barrotes, mira, yo me voy a venir por aquí. Oye, Juan, ten cuidadito, no te acerques a ver si va al toro a cabecear y te va a hacer daño, que eso es peligroso. Claro. Estamos de mitad, nos vamos a separar un poquito. Yo voy a pedir a mi compañero que nos separemos de aquí. Eso, sepárate, que no va en nómina. Salga, y ahora metemos... Las jornadas no van en nómina. Nosotros ayudando también. No van en nómina, nosotros ayudando también. Bueno, pues esto es un cajón de curas. Hoy vamos a tratar sobre el cajón de curas y afeitados. Como decía, afeitados reglamentarios, corridas o festejos de rejones y festivales. Y también a cabestros que acompañan en los encierros para que no hieran, porque los cabestros en bíster son toros también, que no hieran a cualquiera que esté presenciando cualquiera de esos encierros. Pero antes, ¿de qué tenemos que hablar, Sara? De la agenda, ¿no? De la agenda, Taurina. Una agenda, además, que está muy cerquita, ¿no? Este año... Es que tenemos a Mérida aquí al lado. O sea, este jueves está muy cerquita. Tenemos la feria de Mérida al lado, ¿no? Tenemos la feria de Mérida al lado, el cerro de San Albín, el coso del cerro de San Albín. Pues va a ser protagonista. Y una feria yo creo que muy extremeña, Sara. Con cinco festejos. Con cinco o seis festejos, cinco festejos. Y luego un festejo también extraordinario, donde los toros extremeños son protagonistas. Me gustaría que viéramos esa agenda, Taurina. Y que la comentáramos, Sara. Vamos a ver esa agenda. La feria de Mérida. Bueno, pues una agenda que comienza... Una feria de Mérida que comienza el día 29 con una corrida del bello arte del rejoneo. Pablo Hermoso de Mendoza, Joao Moura y Juan Carlos Jiménez van a rejonear los toros de Sánchez Covalera. Cartel de lujo. Cartel de lujo. Pero el lujo viene el día 30, Sara. Viene con la corrida extremeña por excelencia, la que está llevando muchas ferias por toda España. Desde luego, el mejor cartel, ¿eh? El mejor cartel. El mejor cartel y que está llenando todas las ferias españolas. Estamos hablando de Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Calavante con los toros de Jandilla el sábado día 30. Y el domingo día 31, bueno, pues un torero que yo creo que a ti te gusta mucho, que es Cayetano. Cayetano es muy buen torero y además es un torero que gusta mucho al público femenino. ¿Para qué lo vamos a negar con esa alegría que tiene? Hay al público femenino que le gusta por cómo torea y a otro porque le gusta por lo guapo, ¿qué? Y a los dos. Y eso está bien. Y eso está muy bien. Bueno, también tenemos espectáculo ecuestre, ¿no? Sí, pues tenemos al Centauromagia en Mérida. Es un espectáculo ecuestre, como te decía, un extraordinario espectáculo ecuestre el día 1. Y el día 2, un espectáculo que no se debe perder y que yo desde aquí quiero que se reafirme y que vuelvan esos enanitos toreros que se sienten toreros y son los cómicos toreros, el Popeye torero y los enanitos marineros. Son toreros de los pies a la cabeza, Sara, y algún día van a estar en nuestra sección de taurina también. A ver si hay verdad. Y sobre todo el día 3, el día 3 con los toros de don Javier Molina vamos a tener un cartel también muy extremeño que además lo vamos a poder ver en Canal Extremadura Televisión. Javier Solís, Santiago Ambel Posada y Miguel y Murillo van a actuar, ya lo saben ustedes, a partir de las 7 y media a las 7 y 20 la tarde de Extremadura como no va a estar esa tarde allí en Mérida nosotros vamos a estar dando la información de lo que acontezca antes de ese festejo taurino y un festejo que todos nuestros amigos a través de Canal Extremadura Televisión van a poder disfrutar del toreo extremeño. Yo quiero ver cómo siguen estas labores. Nos vamos a venir por aquí. Venga, a ver cómo va. Porque ahora mismo... Francisco, buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, no queremos aquí molestar mucho pero ahora mismo, ¿qué estamos haciendo con los pitones de este animal? Pues mira, lo estoy preparando porque ahora va a tres encierros a la espera de Hornachos concretamente y limándole un poquito las puntas para que... Me voy a venir por aquí abajo con cuidado un momento, Francisco. Me voy a poner aquí a tu lado. Porque... Juan... Porque estamos viendo... Mira, no sé si estás viendo cómo le están limando los pitones. Los toros y los cabechos se dañan las puntas en el campo, ¿verdad? Con los árboles, las piedras... Para que... Claro, Francisco, porque los toros y los cabechos... Estas reses se dañan también mucho las puntas en el campo como las piedras, con la arena, cuando meten los pitones en la arena, ¿no? Exactamente, claro. Y lo que yo no quiero, Juan, es que en un encierro coja un buey... A un... A un toro y le pueda pegar una cornada. O a alguna persona, ¿eh? Sobre todo. Y le meten al pitón para adentro. Bueno, estamos viendo cómo está quedando el pitón. A mí me da miedo meter la mano ahí. Pero, bueno, estamos al ladito, ¿eh, Sara? Sí. Y aquí, de alguna manera, lo que hacemos es quedarle un poco romo, ¿no? Sí, se queda un poquito romo, como la moneda de cinco duros. O sea, como una bolita de fútbolín, ¿eh? Bueno, estamos aquí al lado. La verdad es que el animal, de momento, se está portando bien. Esta soga que vemos aquí, esta soga mantiene al animal cogido por la textud para que no cabeceara porque estamos en lo que es un cajón de cura con estos barrotes, pero no hay más defensa. Aquí, como este se puede pegar porrazo, Francisco, salimos a correr todos. Pues la verdad que sí, que tenemos un buen cepo. Y, la verdad, este tipo de herramientas se utiliza mucho, ¿no? Bueno, ¿este qué vamos a hacer? ¿Soltarlo hacia el campo? No, este vamos a preparar el otro pitón. El otro pitón. Nos vamos a ir por aquí, Francisco. Nos vamos a ir hacia atrás porque vamos a ver el otro. Sí, sí, nos vamos a ir hacia el otro, hasta hacia otro pitón. Bueno, aquí nos está viendo bastante bien ya. Nos está mirando bastante. Y hay que tener cuidado siempre y meter aquí las manos, ¿no, Francisco? Porque estos animales... Si te engancha, te da un viaje. Déjame, si quieres, yo tiro de la soga, si quieres. Mira, bueno, pues ya ves, Sara, aquí ayudando y tirando de la soga. Bueno, pues si te engancha, mira. Esto es una agujita, ¿eh? Entonces lo que tienes que hacer es muchísimo cuidado en las calles cuando van los corredores corriendo delante de los bueyes no caerse o intentar no perder nunca la cara porque si no les puede hacer una cornada muy fuerte, ¿eh? Bueno, pues ya veis ahora mismo como siguen ahí colimando lo que es el asta de este animal. Francisco, una vez que se le hace esto a estos animales lo que se hace es soltarlos directamente para que salgan al campo, me imagino, ¿no? Sí. Sí. Estamos matando a Sara, no sé si lo escuchan. Los bufidos, que vean, no sé si lo escuchan, Sara. Sí, lo pasa, bueno, Juan, que ellos aquí no sufren porque ten por cuenta que no se les hace sangre. Solamente es limar las alcitas, lo que es la punta del pitón, y así no hace presa. Oye, dime, Sara, ¿qué le decías? No le hace daño, ¿no?, eso de limar el pitón. No, nos estaba explicando, Francisco, que no, lo único que se hace es limarle las puntitas del pitón. Todavía no llegaría a lo que es la raíz donde podría sangrar, con lo cual ni siquiera va a salir sangre, ni siquiera va a sangrar. ¿Qué se va a enterar? Esto, es decir, lo que se está haciendo es darle forma al pitón, poner los romos para que no esté así fino y no pudiera dar esas cornadas. Otra cosa sería un afeitado ya donde cortaríamos por esta parte, mira, me gustaría que lo veamos aquí, ya sería cortar por esta otra parte, donde ya sería, por ejemplo, para los festejos de rejones. Una vez que se corta aquí, muchas veces sale sangre, se le mete un taquito de madera, se puede decir, que es del campo. Oye, ¿y eso qué le está echando ahí, qué? ¿Qué le estamos echando ahí, Francisco? Pues mira, Juan, le estoy echando grasa, ¿eh?, para que resbalen, porque estos bueyes van a pasar mañana en un encierro, entonces lo que le hago es echar grasa para que resbalen. Para que resbalen y no calara en el cuerpo, si en el caso de que pegara también un puntazo, ¿no? Yo no quiero que peguen puntazos ni a los toros ni a las personas, principalmente a las personas que participan. Y con esa grasa se evita un poco, ¿no? Se evita un poquito, nos está tirando unos derrotes. Nos vamos a soltar, ¿no? Bueno, venidos para acá, yo pediría a mi compañero que se vengan, nos tapemos, porque estos animales, bueno... Eso te voy a decir, moveos a otro lado, que esto... Me gustaría que mis compañeros se fueran hacia allá, pero bueno, con que te pegues ahí, Ricardo, nuestro compañero, porque este va a salir con ganas, ¿eh? Este va a salir con ganas, cuidado, dicen por aquí. Juan, tú también, cuidado, que tú te veo allí muy valiente, ¿eh? Yo intento salir valiente siempre delante de las cámaras, pero también es una forma de quedar bien, porque voy a apagar un salto en cuanto salga este, que ni me vais a ver. Bueno, vais a ver. Yo me gustaría... Si quieres te abro yo, Francisco. Venga, Maite, que es la ganadera, van a abrir aquí. Y cuidado, Ricardo, cuidado, compañeros. Están abriendo ahí. Van a abrir la puerta. Y ahí sale, ahí sale. Y sale con ganas, como tú dices, efectivamente. Y sale con ganas, como yo digo. Bueno, vamos a seguir luego viendo estas labores de campo, porque de momento hemos afectado a un animal, pero luego vamos a curar a otro que va a entrar ahora mismo. Pero antes quiero que hablemos de otro personaje que quizás en la Plaza de Toros de Mérida lo vamos... Bueno, quizás no, seguro que lo vamos a ver en Mérida en más de una ocasión en estas ferias. Y no te hablo de toreros, no te hablo de picadores, no te hablo de cuadrillas. Aquí está el otro animal. Sino que te hablo de una figura muy importante, la del mozo de espada. Y tanto. Que también se siente torero. Pues y tanto, Sara, que también se siente torero. Y que nosotros compartimos ayer una tarde con él, disfrutando y sobre todo aprendiendo de lo que tiene que hacer un mozo de espada. Vamos a verlo. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias!